La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días La llave de barro que nos pido Ey, ey, ey Ey, ey, ey Y me pongo mi barrio Y que aquí la rosa de la boja Y los rostros que me traen Como para llamarle Te fue la futura Me pongo en el chuve Me pongo en el chuve Me pongo en el barrio Y me pongo en el amor Y me pongo en el ritmo Me pongo en el mamá Me pongo en el mamá Y me pongo en el bebé Y me pongo en el rey Y me pongo en el camino Por lo que vos Llevo el rey Y me pongo en el barrio Y le pongo en el barrio Y me pongo en el barrio My juz 받é Gracias por ver el video.